¿Retomamos contacto con nuestro móvil en Paraná? Es para seguir trabajando un caso que ya tiene varios días aquí en la ciudad de Paraná, una historia de vida en este caso. Una persona que reclamaba por medicamentos, ¿no? Que está necesitando por su situación de salud y está Lisandra Dittler con este tema. Contanos, Lisandra, ¿cuáles son las novedades? Aquí en la sede central de IOSPER, un reclamo, sí, por parte de uno de los afiliados, uno de los tantos afiliados que tiene la obra social y con él me encuentro, con Ricardo, quien se encuentra postado aquí, encadenado, quien ya empezó su reclamo días pasados. Bueno, ¿qué es lo que se reclama, Ricardo? ¿Cómo le va? En este reclamo es porque me cagaron a trompada en el local de IOSPER de calle Almafuerte. ¿Usted estuvo ahí el viernes? Yo estuve el viernes porque fui el jueves a buscar la medicación, que me la iban a dar como correspondía, pero demoraban 20 días. Cuando me encadené, demoró 20 minutos el trámite. En ese momento, cuando yo me fui a encadenar, un gorila que tienen ahí en la puerta, en un escritorio, me sacó del forro del orto. ¿Qué es lo que reclamaba? Yo reclamaba que me habían cambiado la medicación, los medicamentos por genéricos. Y en algunas enfermedades eso no funciona, como ser el Parkinson. ¿Usted tiene Parkinson? Tengo Parkinson, sí. ¿Le cambiaron la medicación? Digo, ¿la marca, la droga seguía siendo la misma? Es que la droga no se sabe si es la misma o es puro almidón. Porque detrás de toda esta mafia organizada que hay con los fondos de los jubilados, que lo están manejando dos sindicatos mafiosos como es UPCN y ATE, se están apoderando de los recursos de los jubilados. Los jubilados no necesitan sindicatos. Por eso le quiero pedir al gobernador que de tan buena leche, que tiene muy buena madera por sus antecedentes familiares, que nos ayude, que ayude a los futuros jubilados, por favor, pero que cambie este sistema, que hay una mafia, que hoy me acaban de apretar, los policías que están de guardia acá me acaban de apretar. Hay uno de un patrullero que me vino a amenazar antes de que venga este medio a decirme que tenían por ley que me podían cortar la cadena. Claro, vemos que está rodeado. No, yo lo que le quiero consultar es cuál fue la explicación desde IOSPER por el cambio del medicamento o de la medicación. La explicación, me ATE y en 20 minutos cambiaron rotundamente de parecer. ¿Le cambiaron de nuevo el medicamento? Dieron como corresponde, como me lo venían dando. ¿Por qué sigue encadenado? Porque me cagaron a trompada. Por eleccionar, digamos, del lugar. Exacto. Me cagaron a trompada. Y hay tanta gente que estudia en Paraná que ponen a un gorila pagándole el sueldo de los aportes de los afiliados del IOSPER. ¿Hay testigos del maltrato que usted recibió? Y todo el personal del local. Todo el personal. Y ahora que ya le cambiaron el medicamento por el que usted quería, ¿no? No, no es que yo quería, que me había recetado el neurólogo. Bueno, el que le había recetado el médico. No, no lo había decidido un sindicalista. Porque tenemos ese problema. Aprueban las medicaciones y los estudios los sindicalistas, no los médicos. ¿Ha podido dialogar con alguien de aquí de IOSPER como para manifestarle lo que a usted le pasó? Vino el presidente y los mandó a ustedes y nada más. Me hubieran podido traer una silla, dado mi avanzada edad. Pero parece que no hay una silla, pero no vamos a ponerlo en gasto de silla a esta altura. Lo que queremos entender es por qué sigue la medida de protesta. Digo, si usted ya pudo dialogar con el presidente, sale y manifestó lo que pasó. No, 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 pero no me soluciona porque no pueden tener un empleado en una repartición pública y más de una, de una, de una, disculpenme, de una mutual para que los caiga trompada a todo aquel que vaya a hacer un reclamo. Yo creo que usted quisiera o pediría ahora. Lo que quiero y pido ahora es que el gobernador interceda para los futuros jubilados, para que no caigan en este fango en el cual estamos metidos nosotros, en el cual nos están pisoteando esta manga de ladrones, cocainómanos, que toman la decisión de medicarle, de cambiarle la medicación a las personas. Y pedirle, por favor, que en el futuro, los futuros funcionarios se hagan una rinoscopía antes de manejar los intereses de los jubilados, porque nosotros ya estamos muertos en vida. Que se vayan a la puta madre que los parió, toda la policía y todos los hijos de puta. Bien, ahí está. De Ricardo, muchas gracias Ricardo. Tendemos su enojo. Algo que hablábamos la semana pasada con Fernando Cañete, quien es el presidente de IOSPER, que nos decía que muchas veces se les cambia la marca o el nombre propio de la medicación, pero la droga sigue siendo la misma. Bueno, también la postura de los jubilados que quieren seguir con su medicación o aquella que les receta al médico. Por ahí se hace complicado conformar a ambas partes y se torna complicada también la situación. Lo que está manifestando Ricardo ahora es que más allá de que le volvieron el medicamento que él quería, bueno, la agresión que él manifiesta que recibió al acercarse a la sede de IOSPER en Calle Alma Fuerte. Sí, bueno, en ese caso tendría que haber sido denunciado, estimamos que eso lo hizo, pero...